Bueno, todavía no sabemos si está culera, vamos a verla ¿Qué quieres que te diga? Y si me impresiona, güey, y si la amo Y si en una de esas se convierte en mi ama favorita Puede ser, cabrón Pero mira cómo pega, eh Mira cómo pega, güey Juan vs. Ford Situation ¡Salió ruleta! ¡Está bien culera! ¡Pero salió! Bueno, todavía no sabemos si está culera, vamos a verla Primero que nada, una KSP, güey ¡Oh, está maloncísima! Esta KSP está bien chida, güey Esta arma está chida Trucos de skin, el emote ¿Qué quieres que te diga? ¿Y este de acá qué, güey? ¿Está pidiendo ayuda? Pues está curioso, pero la verdad La skin Es una combinación de Entre Power Ranger verde y Power Ranger azul y blanco, ¿no? Una tecate, claro que sí, aquí Por si se la antoja Una tecate, güey, por si se arma la pediuki Está bien No los cejos, no No, no, no O sea, yo veo vestido a alguien así en el esquí Nunca he esquiado Así de mi tecate, Ismael Pero yo veo a alguien así y digo ¡Nambe, güey! ¡Nambe! ¡Nambe! Un Amadox, a ver el Amadox Tenemos un Amadox como si fuera una moto de nieve Ah, mira aquí el asiento, güey Aquí, esto por acá La mirita La mira está medio rara Ah, es un volante Es el volante de la moto Mmm, osos, la verdad Te voy a ser bien sincero No creo yo, güey, güey Pero a ver el efecto Nada más los, nada más los congela Esto está ¿Soy yo, güey? Esquiando Es que no sé, güey No sé No lo sé Me voy a terminar de convencer Me la pongo Me gustaba mucho la del Joker, güey Al rato me la pongo Bueno, la del Bromas Dale, golencio Me emocionaría, güey Te lo juro Pero al chilear o no El Amadox, dice John Si me sale el Amadox Te mamo el pene Así De una ¡Oh, güey! ¡Te mamo el pene, güey! Hoy siento que Esta ruleta Ah, quién sabe, pero No sé, pero Y si me impresiona, güey Y si la amo Y si en una de esas se convierte en mi ama favorita Puede ser, cabrón También puede ser, oye No olvides Ah, 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 ah Ah Holy shit Ey, ey, ey El Chopper no les hizo nada, cabrones No sé si valió, verga, güey El buen Evergon El Vergonzales, no, hombre Güera, güey El buen Evergonzales Ah, el Amadox, a ver Uy, esta es Esta es la moto, ¿no? Ah, pero mira cómo pega, eh Mira cómo pega, güey Parece una moto Verdad Verdad Sí, güey No lo Sí parece una moto Sí, cierto Eres un genio Es broma, es broma Sí, sí, sí Es una moto, sí Sí, tal cual, güey Bien robado esa balonía Esta es así como moto, güey Zame, me, 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 me Zame, me, me, me Oh, oh Kowalski Oh El buen Rico El buen Rico Uff Ay, no De veras Squareback duro Du nacimento Du brasilero Zuu Ese colgual Sí que puedo morir, güey Y una vez Cuando estaba chiquito, güey Había unos perros así Que se están O sea, están Uno volteado Pa' un lado Y otro pa' otro Y dije, ah No se quieren O, ajá O sea, no, no O sea, sabes Como que se caen mal Y luego ya nada más vi Cómo se desatoraron No, no, no A ver Calma Tiempo Juan versus Forte Situation O sea, no Me he mirguiado wey Let's go Let's go